Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, junto al presidente de la Liga Maipuense de Fútbol, Sebastián González, nos comentan acerca de la inauguración de la calle Julián Camino y de la nueva tribuna del estadio que llevará el nombre Luis Carlos Robles. Bueno, de parte del municipio de Maipú y la Liga Maipuense de Fútbol queremos invitarlo a todos los maipuenses a la inauguración de la calle Julián Camino y de la tribuna a nombre del Pata Robles. Esto se va a realizar el viernes 23 a las 18.30 horas en la cancha de fútbol de Beto Camino. Así que, bueno, esperemos que estén con nosotros presentes. Este es un proyecto que se ha llevado por parte del Consejo Deliberante, lo que es la calle Julián Camino, y un proyecto de lo que es la Liga Maipuense, el nombre de la tribuna del Pata Robles. Acá Sebastián González, que es el presidente de la Liga, va a explicar un poquito cómo sigue. Bueno, sí, un poco redondear lo que mencionaba, esperando contar con la presencia de todos los maipuenses, bien lo dijo Nahuel. Creo que este va a ser un hecho muy importante para lo que es el fútbol de Maipú. Primero, porque vamos a lograr, ya están identificadas la calle Julián Camino, que va desde calle San Martín hasta calle Juncal. Ya los vecinos también la identifican y la han tomado como propia el nombre, así que creo que es el nombre de todos. Así que esto va a ser un motivo de orgullo para todo el ambiente del fútbol local y para todos los ciudadanos de Maipú. Y seguramente, ya creo que oficialmente podemos decir que vamos a contar con la presencia de Julián, que también es un hecho muy importante y más que relevante. Y posterior a esto vamos a estar inaugurando, poniéndole nombre a la tribuna, que se va a llamar Luis Carlos Pata Robles, en memoria de quien fuera aquel legendario jugador de Maipú que vistiera la camiseta de Independiente de Avellaneda y de la Serena de Chile. Creo que, si bien, como dijo, hay dos actos. Uno que le pone nombre a la calle, que fue el Consejo Deliberante quien lo realizó, y el otro que lo hizo la Liga Maipuense de Fútbol. Vamos a estar plasmando en una sola jornada estas dos realizaciones. Lo consideramos sumamente importante y, sobre todo, que esté la mayor cantidad de maipuenses presentes por lo que representa para todos. Y posteriormente, también cerrando, va a haber un partido en homenaje, que su categoría, que va a ser la categoría 70, la legendaria categoría 70, que tantos logros consiguió para Maipú, del club atlético independiente de Maipú. Va a estar jugando contra exjugadores del fútbol local y va a haber una nota de color también, porque va a dirigir seguramente una terna de exárbitros. Va a estar todo dado en función de una fecha que para nosotros no va a ser una fecha más. Y también decirle que vamos a estar solicitándole al intendente, vamos a tener la presencia también de nuestro senador. Y creo que ambos van a, si hay acuerdo para esto, van a estar descubriendo, junto con los familiares del Pata, van a estar descubriendo el cartel en la tribuna. Así que esto es un hecho también que nos pone a todos del mismo lado y que creo que es lo más importante y lo más relevante que nos vamos a llevar a esa jornada. De la categoría 70 es la que dirigía el Negro Barrios, que el otro día le hicieron, le rindieron un homenaje, que jugaba el que va a ser técnico ahora de Alvarado, Gustavo Noto, que jugaba Marcelo Mocchini, que de ahí salió Marcelo Mocchini y el Pata Robles y tuvieron su futuro en el Independiente de Avellaneda, campeones provinciales. Y producto de esto, además yo no sé si ustedes lo recuerdan más, seguramente muchos de los que están viendo esto lo recuerdan más, aquellos partidos, aquellos torneos internacionales en el estadio Tamendi, realmente por lo menos los que somos de esa generación nos quedan grabados en la retina. Y sí, han jugado jugadores realmente con una proyección realmente terrible y por ahí tenemos alguna sorpresa más de algún jugador que pueda venir a acompañar que haya vestido otra camiseta, que haya sido compañero del Pata en otra localidad. Es el viernes 23 a las 18.30, en la puerta de entrada de los vestuarios del estadio Beto Camino. Vamos a estar descubriendo simbólicamente el nombre de la calle Julián Camino y posteriormente descubriendo también el cartel que va a llamar el nombre del Pata Robles y con un partido homenaje entre los exjugadores de la categoría 70 y exjugadores de Maipú también. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Municipio de Maipú informa, el pago del impuesto automotor se podrá efectuar mediante la Link Pagos. Verifique el volante de pago del impuesto automotor entregado por el municipio de Maipú. Tome nota del número rodado que se encuentra en el margen superior derecho. Cada número de rodado tiene asignado un código de pago electrónico de cajeros de Red Link. En el listado de pago Link, publicado en nuestro sitio web maipú.gba.gov.ar y en la página de Facebook, Municipio de Maipú, usted deberá constatar su número de rodado para obtener el código electrónico con el cual podrá efectuar el pago de la tasa en cualquier cajero de la Red Link. Esta operatoria se realizará por única vez, ya que luego queda registrado en el sistema. Municipio de Maipú. Circular responsablemente en la vía pública. Respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El director de la Academia de Policía Local, comisario Gustavo Díaz, se refiere en la siguiente nota al acto central de egreso de los cadetes que se llevará a cabo esta tarde en el Estadio Único de La Plata. De hoy se da ya por concluido el periodo de instrucción que tuvieron ya los ya oficiales. Y vamos, estamos por ir en este momento a partir de la Ciudad de La Plata, al Estadio Único, donde se va a desarrollar el acto de ceremonia de egreso de los que ya son oficiales, no de policía. ¿Estos hombres maipuenses que van a formar parte de la policía comunal, tal lo ha adelantado el propio intendente? Sí, efectivamente. De acuerdo a lo que hizo el intendente en las últimas horas, se firmó un convenio en donde la policía local, la que iba a ser policía local, va a pasar al ámbito de la policía comunal. Eso, esto igual lleva un paso administrativo que es, bueno, ahora tiene que ser resuelto en el Consejo Liberante, pero creo que no va a haber problema, o sea que en los primeros días de febrero esta gente ya estaría formando parte de lo que es la policía comunal de Maipú. La Academia ingresa en una totalidad de 44 oficiales, entre, bueno, personal femenino y masculino, que estamos repartidos casi en 20 masculinos y el resto de femeninos, pero bueno, tenemos una buena proporción, bueno, lo importante de esto, bueno, que es la primera promoción de policía que se formó en acá en Maipú, en los cuales, bueno, la responsabilidad somos las caras visibles, que soy yo, bueno, el personal que me acompañó, y calculo, bueno, que hubo una buena formación, estamos confiados que van a hacer un buen trabajo, una vez que egresen, bueno, y tenemos todas las expectativas puestas, bueno, del caso. En ese momento, cuando recién te hiciste cargo, dijiste, qué bueno que lo podamos formar nosotros a nuestra manera y entendiendo y conociendo las realidades del pueblo. Hoy estás absolutamente conforme, ¿el grupo de trabajo está en conforme? Sí, sí, efectivamente, efectivamente, estamos muy conformes, aparte, a los lugares que hemos ido, nos han hecho resaltar, bueno, la formación que tenían, la compostura, la disciplina, o sea, cuando uno está, uno trató siempre de buscar, bueno, la falencia que uno veía cuando llegaron los oficiales nuevos, trató, bueno, de cubrir esa, como te digo, esa falencia, valga la redundancia, pero bueno, lo ideal es que, bueno, hemos llegado al objetivo, es más, cumplieron ampliamente las expectativas, cuando se hizo un trabajo de integración, respondieron todos muy bien, cuando fueron ahora a recibir el armamento uniforme, tuvieron que hacer una práctica de tiro con otros instructores, y fue la única escuela que pasó en su totalidad la práctica de tiro sin inconveniente, o sea, que estamos muy conformes con eso, pero también me acompañé de un equipo que me ayudó mucho, me apoyó en esto y el nivel de los profesores que hubo fue excelente, como ya te digo, porque teníamos, ya te dije, teníamos un integrante de los fundadores del grupo Alcón, el grupo GAD, teníamos el secretario de Juzgado de Garantía de Dolores, juez de Panamaypú, juez de Falta, o sea, que hubo un grupo selecto de profesores, una directora de una escuela acá, secundaria, o sea, que el nivel de profesores fue muy bueno. Gustavo, se termina una etapa, ¿y qué sigue para todos ustedes como formadores? Eso, no, no se ve nada, no se ve nada, estamos, así es policía, ellos van a empezar, empezamos por este camino, bueno, van a aprender que esto se aprende día a día, yo ya tengo 30 en el servicio y no sé qué va a pasar mañana conmigo, o sea que menos ellos tienen un día, ni ellos, ni mis instructores, estamos a la espera de ver qué va a pasar, no sabemos, realmente no sabemos, lo más probable es que si esto continúa y que continuemos acá, si por X motivo no sigue la escuela, los instructores pasarán después de dar al ejército comunal, a excepción mía, que no sé, porque yo ya no pertenezco al ámbito de seguridad, o sea, que no sé qué dispondrá la seguridad para mí. ¿Y ya estarías cercano a jubilarte, Gustavo? Me falta, me falta, no, me falta un año, un año ya, yo calculo que, bueno, ese año veremos qué pasa. ¿Y estás con ganas de seguir prestando servicio? Sí, sí, este año sí no tengo problema, o sea que bueno, vea dónde me manda la policía y yo no tengo problema, pero bueno, en realidad sí que no puedo asegurar dónde voy a estar porque nadie sabe más con esta incertidumbre que hay, en ningún lado uno está, ni el que está a cargo de una comisaría, policía sí, ni el que está a cargo de una viala, no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar, estamos, depende la necesidad que tenga la superioridad de tener un lugar o en otro. Pero el ámbito en el cual te sentiste muy bien fue en este, porque hacías docencia que es la otra faceta tuya, ¿no? Sí, sí, efectivamente, uno acá, como yo decía, juntamos las dos ocasiones que uno tiene, o sea que tenía la parte de ser policía, y me dio la oportunidad, bueno, de explicar mi faceta de docente, si bien yo estoy trabajando en la docencia, en el ámbito, en otro ámbito, pero sí, sí, me gustó, me sentí muy cómodo y bueno, y por eso te puedo asegurar que pienso y te lo puedo asegurar que estos chicos van a andar muy bien el día de mañana acá en lo que es la prevención de Maipú. Bueno, una más de mi parte, quiero preguntarte si has tenido algunas conversaciones ya con Ariel Álvarez, qué te parece, cuál es la impresión, si ya lo conocías también. Sí, no, efectivamente ya lo conocía, porque yo cuando era jefe comunal era el secretario de la Jefatura Departamental, o sea cuando a mí también dijo que lo iba a traerme, me pareció muy bien, pues una persona que se desenvuelve muy bien en lo que es en las relaciones, lo que nosotros necesitamos en la policía, es alguien que salga a los medios, hable, y bueno, y él lo hace muy bien eso, o sea que, y si está acompañado por un equipo de trabajo como el que estuvo acompañado, yo no va a tener ningún problema, y yo pienso que es lo que necesitaba Maipú. Sí, en realidad van a ingresar casi la totalidad de la policía que estaban funcionando en forma descentralizada, lo van a hacer en Estado de Único de la Plata, nosotros debemos estar a las 13.30 porque hay que practicar lo que es la ceremonia, el acto comenzará a 17.30 horas, y bueno, está prevista la palabra de la señora Gobernadora, del Ministro de Seguridad, las palabras de un capellán de policía, y bueno, después va a ser entrega de premio al personal que se distinguió, los cadetes que se distinguieron de toda la escuela, yo pienso que acá la mejor nota fue la chica de mayo, o sea que yo calculo que va a recibir una distinción, pues es el mejor promedio, y después lo que todos esperan como policía, cuando uno jura la bandera, es el si juro, cuando uno se recibe de policía, es rompan fila, que es la palabra mágica en donde ellos ya se pueden sentir policías, o sea que esa es la parte emotiva del acto, es cuando el coordinador general que va a estar en ese momento, que me parece el Comisario General Fijini, que va a estar claro cuando le diga el rompan fila, bueno, esa es la parte emotiva de toda la ceremonia, y donde ya ellos se pueden sentir ya cortando la atadura estudiantil y ya ingresando lo que es verdaderamente al trabajo, no a la fuerza. Se hizo esto, bueno, fue una decisión del Ejecutivo Municipal que se llevó adelante esta escuela de policía Camepú, lo cual fue muy necesaria, pero también otras instituciones lo hicieron, que nosotros contamos el apoyo, de, por ejemplo, de Cultura, tuvimos el apoyo de algunas instituciones educativas que nos prestaron mobiliario, tuvimos también el apoyo del Club Ferroviario, el cual en forma desinteresada nos cedió las instalaciones, eso es bueno destacar porque en ningún momento solicitaron un cambio, ni como algunas veces es común ver que te dan algo, pero te piden, no, no, esto en forma desinteresada totalmente, el Tiro Federal le hicimos las prácticas, o sea que hay muchos lugares para agradecer, algunos comerciantes que también se acercaron y pidieron si necesitábamos algo, que iban a acordar con nosotros. Es una lista grande que nos recuerdo, recuerdo los lugares más emblemáticos donde hemos ido en forma concurrente, como te puedo decir el Tiro Federal o el Ferro, pero fueron un montón de comerciantes y vecinos que se acercaron y, bueno, y prestaron apoyo para que esta escuela funcionara como funcionó hasta el día de hoy. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.